Esta semana en Fast News te contamos que Netflix podría lanzar una versión gratuita con anuncios También te platicamos que el VAR podría llegar a regular la liga futbolística en México También te platicamos que Google está trabajando en un nuevo Chromecast con Bluetooth Y te contamos sobre el asistente virtual, en este caso con inteligencia artificial de Kia Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente como muchos de ustedes sabrán hay algunas empresas o compañías que manejan lo que es este estilo de plan gratuito Que bueno incluye anuncios muy al estilo por ejemplo de YouTube o incluso al estilo por ejemplo que maneja Spotify para la música Y bueno Netflix recientemente ha mostrado lo que son sus estados financieros, sus resultados financieros más que nada Y bueno realmente no son malos, sin embargo no son lo que muchos inversionistas tenían esperados Por lo cual podrían estar pensando en lanzar lo que es un paquete gratuito claramente muchísimo más limitado Pero con anuncios, algo similar a lo que ya habíamos mencionado que hace por ejemplo Spotify Que bueno si va a tener ciertas limitaciones bastante drásticas ya que efectivamente lo que va a impulsar esto es que contrates el servicio de Spotify Sin embargo si que te van a ofrecer algunos beneficios para que puedas disfrutar del contenido de Netflix Pero bueno claro con ciertas limitaciones Ya sea que te limiten a cierto número de capítulos por día, que te limiten a cierta calidad Bueno ya estaríamos viendo más adelante como es que Netflix podría lanzar este paquete gratuito Con un acceso a sus contenidos originales y tal vez algunos contenidos de algunos estrenos O algunos otros tipos de en este caso programas ya sean películas o series Que claramente no sean originales de Netflix Pero que si puedas acceder a ellos en base a lo que es este plan gratuito de Netflix En base a lo que es publicidad que básicamente sería como se mantendría este nuevo servicio Ya estaríamos viendo más adelante como es que funciona este nuevo paquete Que podría estar lanzando próximamente Netflix Y bueno efectivamente el VAR podría llegar a regular la Liga Futbolística de México Y bueno ya habíamos visto que VAR funciona bastante bien Efectivamente dentro de lo que fue el Mundial Pudimos ver como los resultados variaron mucho A diferencia de anteriores Mundiales Donde claramente existían errores Pues bueno garrafales por parte del arbitraje Sin embargo en este Mundial no ocurrieron tales En este caso hubo errores garrafales Por lo cual si que VAR ha sido un avance bastante interesante En lo que es el mundo del futbol Por lo cual pues si podría llegar a lo que es la Liga MX Y a claramente otros países Donde pues bueno todo esto puede beneficiar Lo que es mantener lo que es una mayor legalidad Y bueno una mayor estabilidad respecto al juego del futbol Y bueno Google está trabajando con el nuevo Google Chromecast En este caso con Bluetooth Esto es algo que ya incluían sus competencias efectivamente Tanto lo que es el Roku Tanto lo que son por ejemplo En este caso Amazon Fire TV Stick Ya incluyen todo este tipo de tecnología Y bueno Chromecast era el único que le faltaba Este tipo de tecnología Lo cual permitía por ejemplo Que tú puedas utilizar un control Que también te permita lo que es escucharlo En unos audífonos el audio Y que tú puedas ver el contenido en tu televisor Vaya distintas funcionalidades que nos puede Pues bueno presentar lo que es el Bluetooth Metiéndolo en este tipo de dispositivos Por lo cual si que Chromecast vendría bastante bien con Bluetooth Y bueno Kia presenta a Kian Que sería su propio asistente virtual con inteligencia artificial Y bueno efectivamente lo ha compartido a través de sus distintas redes sociales En este caso por Messenger Y es donde podríamos pues bueno de momento Tener una atención personalizada La compañía pues bueno creó a Kian Para personalizar pues bueno Que podamos tener una atención más personalizada Más eficiente respecto al contenido que nosotros deseemos Pues bueno saber respecto a sus vehículos Que nos den algo de información Que nos presenten imágenes Que bueno podamos tener en este caso Una atención más en concreto Más específica Para la atención en concreto O en especial que nosotros requiramos Según nuestras necesidades En cuanto adquirir un vehículo O que queramos algún servicio técnico Vaya lo que nosotros requiramos Respecto a lo que es la compañía Kia Esta asistente virtual La verdad es que viene bastante bien Para todos aquellos que necesiten Un poco de ayuda Para resolver sus dudas Respecto a Kia Y bueno adiós a las comisiones Y si porque Netflix ya no Pues bueno podrá pagarse a través de lo que es iTunes Efectivamente la plataforma de streaming No quiere seguir incrementando la fortuna de Apple Por lo cual hará que los pagos de las suscripciones Dejen de realizarse por esta vía De este modo hace que en este caso Pues bueno el dinero se vaya directamente a Netflix Y bueno dichas empresas cobran comisiones Del 30% del montaje total durante el primer año Y el 15% de los siguientes Esto resulta una cantidad millonaria Si se tiene en cuenta las ganancias Que genera la plataforma de streaming cada mes Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente en el video Los resultados financieros de Netflix Han orillado a buscar todas las alternativas Para generar la mayor cantidad de ingresos Y bueno efectivamente otra noticia de Netflix Netflix ya borró todas las reseñas de los usuarios Y efectivamente pues bueno Los usuarios como ya lo había anunciado hace un par de meses A partir de lo que es el 30 de julio Se eliminó la opción de escribir reseñas en la plataforma Pero Netflix ahora dio el siguiente paso Y eliminó los millones de análisis Hechos por suscriptores durante años Las reseñas solo podrán ser visualizadas En la versión web del sitio No a través de lo que es la app móvil Ni siquiera en Smart TVs Los en este caso gerentes de Netflix Aseguran que la decisión se tomó Porque las reseñas se habían vuelto marginales Ya casi nadie las usaba Aunque la decisión no ha encantado a muchísimos suscriptores Es la decisión que ha tomado finalmente Netflix Y ahora todo se decide con un like o un dislike Y bueno esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó Por favor no olvides regalarme tu like Nos vemos en el próximo video de Fast News Con más noticias contadas En el menor tiempo posible Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar las notificaciones Para estar al tanto del contenido Que se sube a Tecnotutos TV Oh 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 ¡Oh, oh, oh!